Ya hemos visto a Kang el Conquistador dando su gran presentación al mundo de Marvel como un gran y peligroso enemigo en la serie de Loki estrenada el 9 de junio del 2021 pero ¿quién es Jonathan Majors el actor que interpreta a Kang? Jonathan Majors nació el 7 de septiembre del año 1989 en Estados Unidos más específicamente en la ciudad de Lompoc ubicada en el condado de Santa Bárbara en el estado de California Jonathan pasó sus primeros años viviendo en una base militar ya que su padre pertenecía a la Fuerza Aérea y en este lugar compartió momentos con su madre quien era teóloga y posteriormente se convirtió en una pastora y con sus hermanos Cameron y Mónica Majors dijo en el 2020 Mi padre amaba mucho a su familia pero un día desapareció y volvió a aparecer 17 años después pero se sabe actualmente que tiene una buena relación con él siguiendo con su historia después de la separación de sus padres Jonathan y su familia se mudaron a Dallas, Texas y posteriormente vivió en la ciudad de Georgetown en el mismo estado de Texas Después de transferirse de la escuela Cedar High a la Dunkelville finalmente se graduó el año 2008 a la edad de 19 años durante su etapa de adolescencia y juventud Jonathan pasó momentos difíciles ya que no tenía dinero y fue arrestado por robar en una tienda y suspendido de la escuela por numerosas peleas y tuvo que dormir en su auto repetidas veces mientras trabajaba en dos diferentes trabajos para poder vivir a pesar de eso Majors siguió estudiando asistiendo a la escuela de artes en la Universidad de Carolina del Norte en donde obtuvo una licenciatura y luego estudió en la escuela de Drama Yale en donde obtuvo su maestría en Bellas Artes en el año 2016 cuando tenía 27 años cuando Majors aún era estudiante en la escuela de Drama Yale obtuvo su primer papel en la miniserie When We Rise sobre la lucha de los derechos LGBT en donde interpretó al activista gay Ken Jones con quien se reunió en la vida real para poder conocerlo y poder brindar una buena interpretación en el año 2013 participó en obras de teatro como Craig Hall Kingdom y Twenty Seven Ways I Didn't Say Hi posteriormente en el año 2017 debutó en la pantalla grande con la película Hassels y un año después en el 2018 interpretó a un capo de las drogas en la película White Boy Rick cabe recalcar que ambas películas fueron proyectadas en festivales de cine y la última compitió por el premio Plataforma siendo esto un gran comienzo en su carrera para Jonathan Majors En el año 2019 Majors saltó a la fama después de ser el protagonista de la aclamada película The Last Block Man in San Francisco por la que recibió una nominación al premio Independent Spirit su actuación fue elogiada por medios como The New York Times y Rolling Stone además el ex presidente de Estados Unidos Barack Obama calificó la película como la mejor del año 2019 Majors tuvo otros papeles en el mismo año en las películas Captive State, Gully y Jungleland En el año siguiente en el 2020 protagonizó junto a Chawit Boseman conocido por su papel de T'Challa en Black Panther y el actor del Roy Lindo la película The Five Bloods estrenada en Netflix En ese mismo año obtuvo buenos comentarios de la crítica por su actuación en la serie de HBO Lovecraft Country y en septiembre de este año Majors fue elegido como el popular villano de Marvel Kang el Conquistador quien tuvo su debut en la serie de Disney Plus Loki como una variante de Kang y quien tendrá un gran papel protagónico en la película Ant-Man and the Watch Quantum Mania que se estrena el 17 de febrero del 2023 además de ello Majors consiguió un papel en la importante película de la saga de Rocky Creed 3 en donde tiene el papel protagónico como rival de Michael B. Jordan quien interpretará a Adonis Johnson la cual se estrena un mes después de la película Ant-Man exactamente el 3 de marzo en cuanto a su vida amorosa Majors mantiene este aspecto de su vida de manera muy privada pero se sabe que es padre de una hija nacida en el año 2014 ahora conoce más sobre la vida de Jonathan Majors y su historia de esfuerzo y superación con la que logró llegar al universo cinematográfico de Marvel y obtener el gran papel de Kang el Conquistador si te gustó el video por favor dale like y suscríbete eso me ayudaría mucho a seguir subiendo más videos y si quieres puedes activar la campanita para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video ¡Nos vemos! ¡Hasta pronto! ¡Adiós!